Como verán, estoy algo cansado. Ahí está el agua. Venimos bajando desde allá, por ahí, toda esa zona. Ahí estábamos acampando. Ahorita ya vamos directo a la joya, a comer unas quesadillas. Si podemos ver, ahí va parte del grupo. No sé si se alcancen a ver. Más allá, por esta zona, está donde tenemos que llegar. Y todavía hay gente que está retirada. De aquí no se ve porque es una curvita. Pero hoy es domingo. No se logró la cima, pero ya será para otro evento. Yo por lo pronto voy a seguirle dando, porque todo esto es subidita. Tengo que hacer esto y llegar. Bueno, con esta explicación interactiva me despido. Bye.